Hola, ¿qué tal? Como saben, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director del portal parainmigrantes.info. Bueno, echamos la vista atrás porque estamos a día 18 de octubre del año 2017 y hace justo un año, ¿de acuerdo? Hace justo un año, del día 15 de octubre del 2015, que se puso en marcha la nueva plataforma, un año no, dos años, perdón, dos años que se puso en marcha la plataforma telemática de nacionalidad por residencia. Han pasado dos años, ¿de acuerdo? Los primeros expedientes que pudimos presentar a través de la plataforma fue, de hecho, fue el día 12 de noviembre del año 2015, es decir, hace dos años que, dentro de unos días, va a ser los dos años, entre los cuales podemos presentar expedientes de nacionalidad a través de la plataforma telemática y, hasta ahora, ni un solo expediente de los presentados por la plataforma telemática, ¿de acuerdo? Ni, no solamente los presentados por la plataforma telemática, sino de los presentados a través del nuevo procedimiento de nacionalidad española, es decir, la gran mayoría se han presentado por el registro civil, ni un solo expediente de los presentados por el nuevo procedimiento de nacionalidad española, ¿de acuerdo? Ha sido resuelto, ni tan siquiera tramitado, es decir, llevamos dos años sin tramitar ni un solo expediente de nacionalidad española del nuevo procedimiento, ¿de acuerdo? Tiene especial gravedad el hecho de que los de la plataforma telemática no se hayan tramitado ni tan siquiera resueltos por parte del Ministerio de Justicia, puesto que la plataforma tenía un objetivo clarísimo de aceleración de los procedimientos, de aceleración de los plazos, en los cuales íbamos a poder ver estos expedientes resueltos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que con el nuevo procedimiento, tanto los expedientes presentados por el registro civil, tanto los expedientes presentados por la plataforma telemática iban a ser resueltos o deben ser resueltos en el plazo máximo de un año. Es decir, estos plazos no solamente no se están cumpliendo, sino que están sobrepasando ampliamente y no tenemos a día de hoy, visto lo visto, una idea de cuándo podríamos ver los primeros expedientes del nuevo procedimiento de nacionalidad ya con alguna resolución favorable. Todo parece indicar que no se van a cumplir estos plazos, ¿vale? No se han cumplido ya, pero no se van a cumplir, es decir, a corto plazo, es decir, que aunque nosotros presentemos ahora expedientes de los nuevos, por el nuevo procedimiento ahora, de los presentados ahora, mucho me temo que estos expedientes ya los presentemos por la plataforma telemática, sigue siendo la vía recomendada, ya los presentamos por cualquier otra forma, no van a tener resolución en menos de un año simplemente porque no estamos viendo ningún resultado, es decir, a mí me gustaría poder ser más optimista, de hecho he sido muy optimista, siempre he sido un defensor de la modernización de los procedimientos administrativos porque favorece enormemente la resolución de los expedientes, así lo hemos visto, por ejemplo, en trámites de extranjería, como en los últimos años se han modernizado muchísimo las plataformas de presentación de expedientes a través de internet, las notificaciones electrónicas, y esto ha permitido que los expedientes se resuelvan algunos de estos procedimientos de extranjería en un día, ¿de acuerdo? Pero esto, que en teoría debía, la modernización del procedimiento de nacionalidad, que debería haber tenido un efecto también en el procedimiento de nacionalidad, pues no se ha producido el efecto deseado y seguimos con retrasos, con retrasos de, como si no hubiera pasado nada, es decir, los expedientes del viejo proceso tardaban dos años, tres años, hemos puesto un montón de esfuerzos, nosotros hemos puesto un montón de esperanzas en la modernización del procedimiento, pero lo cierto es que no hemos visto ninguna diferencia, al final los expedientes de la plataforma telemática o del nuevo procedimiento presentado por registro civil van a tardar lo mismo, dos años y medio, tres años, igual que los anteriores, es decir, todas las esperanzas que teníamos puestas en esos procedimientos se han visto absolutamente truncadas y frustradas. Pero no solamente eso, no solamente eso, sino agravado por el hecho de que los requisitos de acceso a ese procedimiento, que todo el mundo estaba dispuesto, vamos a decir, a asumir en pro de una aceleración del proceso, ¿vale? Pues ha supuesto un encarecimiento, un aumento de los requisitos en cuanto al coste que supone presentar por el nuevo proceso. Es decir, si como sabéis, desde hace dos años hay que pagar una tasa de 100 euros, ahora ya de 101 euros para tramitar el expediente de nacionalidad, ¿vale? Tasa que justifica, como con cualquier procedimiento, pues los gastos que supone para la administración el coste de llevar a cabo ese proceso, ¿vale? Que muchas personas erróneamente han pensado que, bueno, pagar una tasa suponía que por eso se iba a acelerar el proceso. En cierta medida se supone que con esa tasa se ponen, con ese dinero recaudado se ponen todos los medios necesarios para que se cumplan los plazos. No ha sido así, es decir, la gente está frustrada porque ha tenido que pagar una tasa, ha tenido que pagar 85 euros de un examen CCSE obligatorio, en algunos casos un examen DELE obligatorio, es decir, unos gastos en algunos casos de hasta 300 euros adicionales a los que ya supone preparar la documentación y en muchos casos los que contáis con profesionales como yo, pues pagar a un abogado para que os haga vuestro proceso y no estáis viendo resultados. Y naturalmente es absolutamente comprensible que la gente esté enfadada, ¿vale? Enfadada. Nosotros, por ejemplo, como profesionales, no ya es que estamos enfadados, yo me siento como decepcionado, ¿no? Decepcionado de ver cómo hemos confiado en un procedimiento que en teoría debería ir más rápido. No queda otra, además, es que hay que usar este proceso al día de hoy, ¿no? Con esto no quiero decir que no presentéis vuestro expediente de nacionalidad ni que no uséis la plataforma telemática porque sigue siendo la vía recomendada, pero lo cierto es que los procedimientos no se han cumplido las expectativas que teníamos por parte de la Dirección General de los Registros y de los Notariados y ver expedientes resueltos en plazos mucho más razonables. Seguimos en los mismos plazos que estábamos hace 3, que estábamos hace 4, hace 5 años, donde los expedientes de nacionalidad, parece mentira, pero nunca van a tardar menos de 2 años y medio o 3 años en resolverse, ¿vale? Así son las cosas, es decir, a día de hoy han pasado 2 años, los expedientes siguen sin salir, ¿vale? Siguen con una lentitud, es decir, tampoco estamos viendo que el plan intensivo firmado en este año 2017 con registradores y esté dando sus frutos de una forma así rápida, es decir, se firmó hace ya 6 o 7 meses una encomienda con registradores de la propiedad que en teoría va a ocasionar que los expedientes del 2015, que es en gran medida la causa que hace que todo lo anterior o todo lo posterior, mejor dicho, no salga adelante, pues esa encomienda que se firmó tampoco está dando sus frutos de una forma rápida, es decir, apenas, y estas cifras son absolutamente oficiales, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí en esta resolución, que es una resolución del Ministerio de Justicia, no es algo que yo me esté inventando, ¿vale? En apenas, del año 2015 apenas se han resuelto de 154.548 expedientes, solamente se han resuelto 1.316. Hace unas semanas nosotros empezamos a barajar la opción de que había unos 10.000 expedientes, nada, solamente 1.316 expedientes, de un total de 154.000 expedientes del 2015, 1.316 expedientes se han resuelto. Y estos son, en gran medida, los que atrancan los 100.000 del 2016, ¿de acuerdo? Y los 60.000 que se han presentado durante el 2017, los 58.500 expedientes que se han presentado durante el año 2017. ¿Qué quiero decir con este vídeo? Bueno, mostrar un poco, pues eso, por nuestra parte, un poco la decepción. Yo entiendo que para vosotros se ha enfado, para los solicitantes se ha enfado, porque realmente se os ha hecho pagar una tasa, se os ha hecho someteros a unos exámenes, pagar unos gastos, y todo el mundo esperaba, incluido yo, que de verdad pudiéramos ver una aceleración de los procedimientos de nacionalidad, con una mejora sustancial en el procedimiento, y que eso se viera, sobre todo, en la reducción de los plazos de resolución de estos expedientes, cosa que no se ha visto, ¿de acuerdo? No se ha visto. Nosotros los abogados, naturalmente, no es que estemos enfadados, porque nosotros al final trabajamos con... Nuestro trabajo es arreglar los problemas de nuestros clientes, ¿no? Y trabajamos con lo que tenemos, no está en nuestra mano que la plataforma funcione o no funcione, es decir, está en manos de los responsables del Ministerio de Justicia. Pero lo cierto es que nuestros clientes tienen derecho a enfadarse porque han pagado una tasa, porque saben que en la normativa pone que el plazo es un año, ¿de acuerdo? Y ven cómo, pues bueno, no se cumplen estos objetivos, ¿de acuerdo? Hablamos de mucho, muchísimo dinero recaudado en tasa. Ojo, 100 euros por expediente, ¿de acuerdo? Desde el año 2016, no vamos a contar ni siquiera los del final de 2015, pero hablamos de 160.000, no, 170.000 expedientes, algo más de 170.000 expedientes presentados entre el año 2016 y el año 2017, a razón de 100 euros por expediente recaudados en tasas administrativas que deberían haber permitido ese dinero, haber permitido que la plataforma funcione al 100%, haber pagado a los registradores para que los expedientes de 2015 se hubieran acelerado. ¿Y dónde está esto? Eso no se ha visto, no se ha reflejado en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un poco derecho, vosotros como ciudadanos, nosotros como profesionales, un poco estar, si no decepcionados, si no enfadados, al menos decepcionados con el proceso en sí y las demoras que está suponiendo para todo el mundo que confía en pronto ver su resolución de nacionalidad concedida. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Bueno, poco se puede hacer, es decir, aquellos que habéis presentado vuestro expediente, pues los que llevan más de un año, los que cumplan el año, podéis interponer las demandas contenciosas administrativas, porque para eso está el procedimiento establecido, la posibilidad de interponer demanda contenciosa administrativa ante la audiencia nacional, ante un silencio negativo, ante una falta de respuesta, y que sea en vía judicial donde se determine si tenéis derecho a la nacionalidad española o no, eso es una opción, ojo que esto tampoco es tan fácil, primero hay que esperar el año, y es un procedimiento judicial donde la intervención del abogado y del procurador es obligatoria, ¿de acuerdo? Y hay que pagar unos gastos adicionales para meternos un procedimiento judicial, que ojo, nosotros ya hemos iniciado algunos y tampoco son procedimientos súper rápidos, ¿vale? Es decir, se llevan unos cuantos meses y ya veremos a ver, porque no tenemos todavía respuesta de ninguno de los primeros que hemos presentado durante el año 2017, ¿vale? Y otra opción es esperar, esperar a que todo esto siga adelante y salga cuando tenga que salir, ¿vale? Naturalmente podéis formular todas las quejas que queráis a través del Defensor del Pueblo, a través del propio Ministerio de Justicia, quejas que muchas veces no van a tener una perspectiva, una esperanza de que favorezcan una resolución anticipada del proceso, ya os lo digo, ¿vale? Y a aquellos que estáis pensando en presentar vuestro expediente, yo me gustaría que no os decepcionéis, es decir, que aunque no lo veáis esto como algo, esto que estoy comentando, como algo que sea causa para evitar la solicitud, es decir, tenéis que pensar que si queréis presentar la nacionalidad, tenéis que hacerlo. ¿Cómo? A través de la plataforma telemática, que es la vía recomendada, recomendada sí que siendo la vía recomendada, ¿por qué? Porque a través de otra vía se va a retrasar aún más, es decir, si lo presentáis, por ejemplo, en el Registro de Gerencia de Justicia, ese expediente va a ir todavía mucho más lento, hay que intentar presentar por plataforma telemática o por la nueva plataforma que vamos a tener los abogados dentro de poco tiempo, vamos a ver si en este mes de noviembre podemos ver ya funcionando la plataforma del Colegio de Abogados, pero siempre por la vía electrónica, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero ver, siempre por la vía electrónica, donde los documentos lleguen perfectamente a esa justicia, porque si en algún momento justicia puede resolver estos expedientes, los que en teoría va a resolver de forma más sencilla van a ser los presentados por vía electrónica, ¿vale? Por plataforma telemática. Nunca los presentados en papel en un registro de subdelegación, un registro de Gerencia de Justicia o en cualquier registro administrativo, o incluso por correo postal que se podría hacer. Esto es una un poco locura porque ocasionaría el mismo retraso que hemos visto con los expedientes del año 2015, que es lo que está arrancando todo. Entonces, los que vayáis a presentar el expediente, es importante que no esperéis, porque ¿para qué esperar? Es decir, no tiene sentido esperar. Cuanto antes presentéis, tarde lo que tarde el proceso, antes vas a tener vuestra resolución. Entiendo que estéis un poco desanimados, pero yo animo a todo aquel que quiera competirse en español que presente su expediente, pero que no se haga ilusiones a que el expediente va a tardar miles de un año, porque a la vista está de que llevamos dos años, como os digo, de la plataforma y los expedientes no hemos visto ni uno tramitado. Nosotros particularmente ya hemos puesto algunos contenciosos administrativos y esperamos que la justicia nos dé la razón, ¿vale? Es decir, que la Audiencia Nacional nos dé la razón en nuestros contenciosos, en nuestras demandas judiciales, ¿de acuerdo? Y seguimos presentando expedientes. ¿Cómo? Pues seguimos presentando a través de la plataforma electrónica, que es como consideramos que los documentos llegan muchísimo, muchísimo mejor al ministerio y cuando en el ministerio esperamos que pronto se organicen y puedan trabajar en esos expedientes, pues la manera más fácil que ellos tienen para trabajar es con documentos o con expedientes electrónicos, ¿de acuerdo? Cuando se ponga en marcha decimos la plataforma del Colegio de Abogados, pues probaremos la plataforma del Colegio de Abogados a ver si vemos alguna ventaja. Esperemos que sí, se supone que sí tiene ventajas. Eso está por ver, ¿eh? Es decir, eso está por ver y ya lo veremos a ver si realmente para los profesionales es una ventaja usar nuestra propia plataforma. Yo creo que sí la va a tener, pero tenemos que verla porque todavía no la hemos visto andar ni si funciona correctamente, si no funciona. Es una plataforma que no ha hecho el Ministerio de Justicia, que ha hecho el Consejo General de la Abogacía y vamos a ver si activáis esa plataforma, nuestros expedientes llegan a justicia y se pueden resolver antes que los de la vía ordinaria, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, entiendo que estéis enfadados, ¿vale? Nosotros seguimos trabajando para manteneros informados, ¿vale? No os enfadéis con nosotros. Nosotros estamos dando malas noticias, ¿no? Porque nos gustaría decir, oye, están todos los expedientes resueltos, los del 2015 que estáis esperando, hay 50.000. Pero bueno, las noticias son las que son, yo os doy la información que yo tengo para que vosotros la analicéis. Es decir, del 2015 hay mil expedientes, mil y pico expedientes resueltos, no hay nada del 2016, no hay nada del 2017, ¿vale? Y las cosas son como son. Nosotros como profesionales seguimos trabajando, perdonadme por el teléfono, seguimos trabajando para que nuestros clientes, sus expedientes lleguen lo mejor posible a justicia y cuando lleguen y los estudien, ya sea dentro de un año, cinco meses, dos años, cuando sea, salgan favorables y así seguiremos trabajando, ¿de acuerdo? No tenemos otra cosa con lo que hay, vamos a trabajar, vamos a intentar en la medida de lo posible, pues bueno, que los expedientes de nuestros clientes salgan lo antes posible y de forma favorable a la primera, ¿de acuerdo? Y cualquier novedad, naturalmente, os iremos informando y confiando en que esto, esto que estoy diciendo ahora, cambie en breve y pueda dar las buenas noticias de que, oye, ya tenemos expedientes resueltos, ya está funcionando todo, ya veremos. O sea, aquí estamos, seguimos trabajando para manteneros informados y, naturalmente, seguimos trabajando para que los expedientes de nacionalidad de nuestros clientes, los expedientes, hablamos de nacionalidad en este caso, hacemos más cosas, pero los de nacionalidad, pues vayan por los mejores cauces, los más correctos posibles y tengan su resolución favorable en el menor tiempo posible, eso ya no lo controlamos tanto y sin mayor complicación, ¿ok? A vuestra disposición para todas las dudas que tengáis. Un saludo.